¿Cómo terminaste el Nojuichi de Franklin acá en TVMAX? Bueno, yo estaba en Next, como todos saben, hice un casting y quedé reemplazando a Iris Yarko. Y luego de un minis medio se presenta la oportunidad de una propuesta para movernos de pantalla. Y así ha sido, cada quien decidió si quedarse a oírse, porque aquí un mal decidió irse y nuevamente regresar a su casa a TVN después de ocho años. Así que muy contento. ¿Recuerda a la gente qué programa tenías tú en TVN? Bueno, yo hacía Zona de Mente, Las Vacas Lobotómicas, yo hacía Double Duty Kids, hacía Casinovicias Network, hice muchas cosas y luego de eso me fui a trabajar con Face Entertainment afuera por un año. Y después quedé en Mexico. Así que bueno, ya son ocho años después. Pero cuando saliste de Chollywood, o sea, te viniste directamente con Franklin, ¿estabas en los planes de Franklin desde el minuto uno o fue...? Sí, sí, desde el minuto uno estuve dentro de los planes de Franklin. ¿Y por qué tú sí presentaste el último día y ellos no? Porque cuando yo me entero de la propuesta fue el día lunes. Supuestamente esto lo iba a decir en cierto tiempo y las cosas se adelantaron por 15 días de preaviso que ellos dieron, que no los querían, que los sacaran de pantalla. Y ellos me dan la propuesta a mí, Franklin, fue lunes y yo tenía que presentar el programa a las seis de la tarde el mismo lunes. Así que yo lo estaba analizando, solamente tenía horas haber recibido la propuesta. Así que bueno, presenté el lunes, el martes nos vinieron a todos los que nos vinieron porque teníamos que tomar una decisión. Y así mismo fue, yo lo analicé con mi familia y aquí estamos. ¿Pero no le propusiste a Nexty de repente un aumento o algo así? Por supuesto que sí. Me senté con ellos y negocié, pero no me pudieron dar realmente lo que yo estaba pidiendo o lo que esperaba. Así que bueno, tomé la propuesta. Pero Franklin sí, acá. ¿Cómo? Pero con Franklin sí te están dando lo que está... Sí.